El gobierno de Catepec, en coordinación con el gobierno estatal, entregaron mobiliario a 133 escuelas de la localidad, para beneficiar a 100 mil alumnos. Estamos aquí en la Escuela Primaria José Portis de Domínguez, arrancando este programa, donde simultáneamente se está entregando en 133 escuelas, mobiliario escolar, pintarrones, también estamos entregando impermeabilizante, bancas universitarias, bancas para niños, bueno, es un gran apoyo que está enviando Herubiel Ávila a todas las escuelas. Sillas apilables, mesas trapezoidales, pintarrones, escritorios y sillas para maestros, además de impermeabilizante, es el mobiliario nuevo con el que contará cada una de las escuelas. Nos trae muchos beneficios, principalmente como siempre lo hemos dicho, son para los alumnos. Aquí principalmente es, en este caso, el mobiliario va a ser para dos grupos, principalmente en esta escuela ya tenían más de 15 años, que no teníamos cambio de mobiliario. La mejora en las instalaciones educativas promueve un aprendizaje integral. El gobierno municipal continuará con la rehabilitación de los centros educativos con el programa Una Escuela, Una Acción. Gracias. 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 Gracias.